Clásico de la Villa Imperial dirigido por Jorge Joaquín Antequera que favoreció al equipo, que perdió el equipo dirigido por el Copito Andrada y le favoreció a los dirigidos por Adonis Troche. Compromiso que se definió por la mínima diferencia pese a que Real Potosí gozó de esta opción en el remate de pierna izquierda de Augusto Andaveris pero la gran acción y reacción de Jorge Ruth le negó la oportunidad a la Pantera Andaveris. El Rancho Guitarra tuvo lo suyo con el remate de media distancia de Henry Alaca a Maconde vuela del pato pero simplemente para controlar con la vista que aquel esférico no lleve mayor peligro a su pórtico. Cuando se cerraba la primera etapa aparecerá la jugada que nace en una acción que se genera precisamente en el pórtico de Jordán. Gran remate de Aldo Paniagua, mejor aún la estirada del pato Jordán para decirle no a la posibilidad del volante paraguayo del Nacional Potosí. Insistía Nacional Potosí y cuando presionaba el equipo de Copito Andrada una rápida salida de pato Jordán por el costado derecho va a aparecer la figura antiguo del compromiso Saúl Torres para que sea al jugador al que le cometan penal. Edson Pérez lo derriba dentro del área, Gerardo Yeserote toma la responsabilidad con algo de suspenso porque Jorge Ruth había intuido dónde iba el esférico sin embargo sí logra colarse el balón y se convertía el único tanto de este compromiso con el que Real Potosí se adueñó del clásico de la Villa Imperial clásico número 31 entre ambos equipos que esta vez se pinta de lila. En el segundo tiempo Wilder Salazar creció, esto fue lo más claro que tuvo cuando el remate a quemarropa de Límberg Méndez pega en las joyas de la familia de Jorge Ruth y así arriesgando toda su humanidad del portero evitaba que su pórtico caiga por segunda ocasión. Pese al esfuerzo, pese a los seis minutos que se adicionó, bien adicionado por cierto no pudo Nacional Potosí que encuentra en este remate de Henry Alaca la última esperanza de por lo menos arañar un empate jugando en condiciones local para efectos de recaudación. Una más por el sector izquierdo, otra vez Henry Alaca, el centro, el cabezazo de Ronald Gallegos bien anulado porque estaba adelantado el volante de la casaca 10 de Nacional Potosí en el momento que nace el pase.